Izada de Banderas Coalitur en la playa del Campello. En total, 10 zonas costeras de la provincia de Alicante han recibido la distinción de banderas como resultado del esfuerzo que reconoce la calidad de las playas. Una izada que ha protagonizado el alcalde del Campello, Juan José Berenguer, junto al secretario autonómico de Turismo, Francés Colomer, miembros de la corporación y representantes de otros municipios. La Teneritat Valenciana ha otorgado estas banderas a 10 municipios de la provincia de Alicante, entre ellos Altea, Denia o el Campello, donde nos encontramos ahora mismo. Estas banderas otorgan de calidad y limpieza a las arenas y a las aguas, así como también otorga zonas seguras de ocio. El alcalde del Campello ha asegurado que se siente agradecido por recibir esta bandera, puesto que esto hace como mirar con esperanza al futuro, puesto que hemos pasado un año muy difícil y esto seguramente animará a los turistas que vengan a disfrutar de estas playas llenas de calidad. Calidad, medio ambiente, accesibilidad son criterios que priman a la hora de conceder estas enseñas que los municipios lucimos orgullosos por el deber cumplido. Es evidente que es el resultado de un esfuerzo colectivo que no debe, no puede decaer jamás y que más allá debemos incrementar para que de forma automática todos coincidan en destacar nuestra excelencia turística solo con nombrarnos. Un distintivo que hace un reconocimiento global a todos los trabajadores y ciudadanos. Supone ese plus de excelencia de reconocer el trabajo que se hace a lo largo de todo el año por parte del departamento, en este caso de Playa primero, pero luego de todo el ayuntamiento como infraestructuras, turismo, reflejando la excelencia en la calidad del turismo de nuestro municipio. Por su parte, el secretario autonómico de Turismo ha dado las gracias a las localidades presentes por cuidar tanto de sus parajes. La Q de cualidad, que es un pas cualitativo distinto, ya no es ir a prender el baño en condiciones medioambientalmente saludables. La bandera, la Q nostre, retrata, identifica que es una experiencia turística, que vive una microvida de una cualidad emocional distinta. Y este trost de tela refleja el esfuerzo colectivo de mucha gente, de muchas secciones, departamentos, de la conjura colectiva de una ciudad que es creulo del turismo. Los representantes de los municipios galardonados han recibido con orgullo la bandera que les hace mirar con esperanza hacia un futuro lleno de turistas.